¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala suerte! Bueno, no importa si me quería suicidar Aunque quería aprovechar la vida para sacar algo Del sacrificio, ¿sabes? Vale, no importa ¿Me podré curar? Si puedo curarme, estaría cojonudo Vale, tontitos Lo que tanquean estos tíos, ¿eh? De verdad, no me gustan nada los enemigos que rebotan, ¿eh? Que tienen efecto rebote Cuando les pegas o chocan o algo Los odio, ¿eh? Porque a veces hacen unos giros ahí extraños Que los odio Doble bomba Me voy a poner esto aquí Vale Perfecto Me llevo el wood en níquel Y esto me lo llevaré más adelante, ¿vale? Ese corazón Voy a morirme Y resucitar La, 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 la Vale, 70 de daño Velocidad de movimiento Rango La verdad que lo que ganas con la resurrección No es para tanto, ¿eh? Pero bueno Voy a llevar esto Me voy a llevar esto ¿Puede estar en la sala secreta aquí arriba O al lado del tesoro? Puede estar al lado del tesoro Voy a dejar probar aquí Pues está aquí Bien Bien Vámonos Buen primer piso, ¿eh? No está mal Hablando de enemigos que rebotan ¿Sabes? El tontito este Para ser un boss de primer piso Este boss se las trae, ¿eh? Ah, que bueno Esto porque es una versión campeona Uf, que rápido ataca Bueno Enemigos que rebotan No me gustáis nada, ¿eh? Aléjate de mí Si les das bien Los puedes como hacer Permasece en la pared ¿Sabes? Uh, daño Mmm Que rico 1,59 de daño Eh, casi 6 de daño En el primer piso, ¿eh? Vale, ahora necesito otra bomba Bueno, si tú me quieres dar el virus Yo he cantado, ¿eh? Pero otra bomba me vendría muy bien Speed down Vale, estupendo Eh, quiero esa bomba Por favor Vale, ¿puedo ver la bomba aquí? Negativo Ahí va el corazón Necesito una bombita También podrías no morir En el primer piso con Lázaro Y morir en el pacto ¿Sabes? Sacrificando tu vida toda entera También es una buena forma De hacerlo ¡Bien! Esa bombita me acaba de salvar la vida Porque esto lo vamos a poner aquí Ah, no llega a explotar ahí Qué pena Bueno, pues no voy a gastarla Esta que me queda Si consigo otra, lo hago Para poder coger el cofrecito ese ¡Bien! Doble bomba ¡Qué rico, papá! Bonito Ayer no traje vídeo de Isaac Me olvidé Lo siento mucho Bueno, me olvidé, no Simplemente no me dio tiempo Porque ahora estoy volviendo a subir vídeos En el canal de OnlyHair En el canal de LOL Y me pasé toda la tarde editando un vídeo Y tal Entonces Me olvidé Bueno, me olvidé, no No me dio tiempo Coño, Jerry Habla con propiedad Pero hoy os traigo tres vídeos Hoy os publiqué tres vídeos Tenéis Nuevo episodio de Vampire Survivors Que me lo habéis estado pidiendo bastante Nuevo episodio de Slay the Spire Y Isaac Pensaba subir cuatro, eh Pero dije, nah Tampoco me voy a pasar Cuatro Cuatro es demasiado Que tengo tiempo, eh Hoy me he organizado bien y tengo tiempo Puede haber una sala secreta aquí Yes Bueno No está nada mal La podría entrar a esa maldita Pero es que no quiero perder mi corazón Mis corazones de alma, tío No quiero arriesgar mis corazones de alma La verdad No hay nada Ni una moneda, ¿sabes? Es que ni una moneda Vale, la sala secreta puede estar Aquí a la izquierda no puede estar ¡Eh! Me gusta Pues puede estar Podría estar aquí Es un poco raro, pero No Muy raro el layout de este mapa, eh Muy raro De este piso, perdón ¡Quieto, bebé! Grande monstruo, eh ¡El chupete! ¡Qué maravilla! Vale, parece una sala de mierda, pero ¡Eh! ¡Atentos! ¡Ángeles negros! Curset Eye Tu muertos, Curset Eye Los ángeles negros es una cosa que siempre Siempre he pensado Digo, ¿por qué la estatua de Satán no se puede romper Y sacas un ángel negro? ¿Por qué dejas únicamente a los ángeles negros Para luchar con Mega Satán? O sea Esto es un mod, ¿vale? El mod lo que hace es dar una probabilidad Perdón ¡Ah! De que al entrar aquí La estatua se convierta en Satán En el boss de Satán ¿Vale? Hay una probabilidad muy pequeña Pero si no se convierte Puedes romperla con una bomba Y luchas con los ángeles Y esto a mí me gusta Porque te permite Buenas, Heria Porque te permite Poder ir A Mega Satán Haciendo la ruta Del demonio ¿Sabes? Que no estás obligado A hacer pactos de ángeles Para gente que seas Pacto demonio en Joyer Pues esto le permite Lo sé que los ángeles negros Tienen una cantidad de vida Estos muertos La verdad Cuidado Uh He perdido la vida de Vinky ya No importa Y te da la llave Eso es bastante bien, ¿eh? O sea Es que ahora puedes hacer La ruta de Uff Curset Ay, no No quiero ninguna de las dos cosas ¡No! La carta Me dejé la carta Bueno, no importa Puedes ir a por Mega Satán Yendo a por Pactos del Demonio Eso es bueno, tío Y eso siempre lo había pensado yo Desde que subía vídeos De Afterbirth Decía Pero ¿por qué no puedes Conseguir la llave Con los ángeles negros Matando Destruyendo la estatua Y tal Mira Y creo que siempre hubo un mod Que lo hacía Había otro Que era la orden de restricción La restraining order Que era rompiendo la estatua Era un mod Que utilizaba yo hace tiempo Rompías la estatua Y te daban como una Un papel, ¿no? Tú lo cogías Te daba bombas Corazones de alma Creo Te daba dinero Y te negaba la posibilidad De ir a por Pactos del Demonio Para siempre Pero te permitía ir a por Los Ángeles O sea Ese objeto Creo que lo cambiaron O sea Lo cogieron Y lo convirtieron En un objeto oficial Que es la restraining order ¿No? Que es la que te permite Hacer pactos Incluso Después de haber hecho Del demonio Esto es tier delay Que rico Bueno Os morís O un esquema Ole Una de 10 Que rico, ¿no? Ole ahí Y otra más Tío El Wooden Nickel Si te lo llevas pronto Cuidado, ¿eh? O sea Tú dices Te da una moneda Te da probabilidad De darte una moneda Pero claro Es que la moneda puede ser De 1, de 5, de 10 Y en cada habitación O sea Muy mala suerte Tienes que tener Para no sacar dinero Del Wooden Nickel Mira Oh, una caca dorada Que rico No, no quería romperlo ¿Quién lo ha roto? ¿Lo he roto yo? Se pueden escapar por ahí Están rompiendo solas Las caca O las estoy rompiendo yo Y estoy flipando Vale Me gusta el Trinket Que te evita Que salgan objetos activos Me gusta Porque si evitas De que te den Basura De objetos activos Pausa y cosas así Que solo funcionan Con sinergias Pero como funcionan En las bibliotecas Porque en las bibliotecas Siempre hay objetos activos O sea A ver si podemos ir A una biblioteca Y lo averiguamos Me da bastante curiosidad ¿Puede haber aquí Una sala secreta? No Un layout muy raro Como para que haya Una sala secreta ahí ¿No? Tengo un hambre Gente Tengo un hambre Hoy me estoy debatiendo Entre hacerme Una pizza ¿Vale? O una pasta Con salsa Alfredo O hacerme un filetito De ternera Con arroz Más sanito No sé No sé qué cocinarme Hoy la verdad Pero vamos Son las 3 de la tarde Y no he almorzado Bueno En cuanto acabe el vídeo Lo pongo a subir Almuerzo Hago las miniaturas Preparo el directo De hoy Papapapi Pum pum Guay ¿No? ¡Eh! Uf Me he quedado quieto Como un bobo ¡Lo que corren! Bueno Sabíais que estos enemigos Tienen ano ¿Verdad? Si pausáis Cuando están de espalda Tienen ano ¡Uh! Car battery Con wooden nickel Y encima un black candle ¡Uf! Que rico Papá Me voy a hinchar A dinero Quieto tonto Me voy a hinchar A pasta Tío ¡Ah! ¡Ah! Vale Me mola Death touch No Death touch no Death tooth Tooth ¿No? Tooth No sé No sé Vale Puede estar La sala secreta Podría estar aquí Un sitio un poco raro ¿No? Pero Puede ser Ok Coño Tonto Pero bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, loco? Estoy atontado Estoy atontado Estoy full atontado Acabo de perder un corazón y medio por bobo Me llevo esto Vale, con esto puedo buscar El cofre que me dejé atrás Godhead también había estado bien, eh Godhead Pero claro, me haría falta más vida para aprovecharlo Porque no tengo nada de vida Eh, tengo 1,20 de multiplicador Ah, claro Por la resurrección Puede estar aquí en la sala secreta O aquí arriba Nice Un equito Dame algo Dame el mapa o algo así Venga Pórtate bien La brújula está muy bien La brújula está muy, 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 muy bien Vale, eso se mantiene abierto, eh Vale, a ver si cierra Bien, tío Buena run, ¿no? Ah, podía haber reventado la estatua No lo he hecho ¿Tenía bombas para hacerlo? Sí, ¿no? ¿O no? Ay, no me suena que tuviera bombas Carvatery con wooden nickel Pues muy bien, ¿no? Me gusta mucho Carvatery Es uno de mis objetos favoritos La verdad Sin exagerar Es uno de mis objetos favoritos Qué rico, qué rico, qué rico todo Vale, por abajo tenemos a la maldita Muy bien Me falta un poquito de daño, eh O alguna sinergia Y ya voy a estar Va a tener roto Bueno, no roto, pero He hecho una puta bestia Déjate un like Si quieres que vaya a tu casa Y te cocine Se me da muy bien cocinar, chicos Déjate un like Que yo veo quién de like Yo lo veo Yo puedo ver quién de like Un sorteo, ¿no? Para ir a cocinar a casa de alguien Eh... Voy a llevar esto Voy a llevar la voodoo head Simplemente por Desbloquearla, ¿sabes? En la colección Segunda vez que me sale Curset Ay Yo pensé que con ver el objeto Era suficiente Para sacarlo de la pool Ah, bueno, claro Es que no lo he sacado de la pool Del tesoro Me tocó una de... De demonio Claro Puto Curset Ahí Uf Uf Ole Madre mía Cuánto dinero con el wooden nickel A ver Tengo una bomba Puedo reventar la estatua Si sale No quería pegarme Con los ojos esos Ay, que me pegan Vale Uf, que asco de vos Bien Volar y lágrimas espectrales Creo que debería haber Alguna distinción Más llamativa Del oro de Pit Y espíritu de la noche ¿Sabes? Porque a mí me compensa Ahora coger espíritu de la noche Más que sea Solo por Leviatán Me merece la pena Es que espíritu de la noche Eh, perdón Lord of the Pit Me da Leviatán también Señor del abismo ¿Cuenta para Leviatán? No tiene pinta, ¿no? O sea, te da volar y velocidad Y te cuesta tres corazones O sea, uno... Uno rojo y dos corazones Dos azules Y no cuenta para Leviatán ¿En serio? Pues no merece la pena Oh, envenenado Ángeles caí... Joder Nunca me acuerdo a veces Si es en diagonal O es en línea recta Se hace bastante raro Luchar contra los ángeles En el pacto del demonio ¿No? Vale, pues mira Vamos a hacer ruta de abajo Negativo Ah, pero no podemos ir a... Shit Yo iba a decir Habríamos ido también a Mega Satán Pero no podemos Tengo que matar antes a Satán Para desbloquear el negativo Que pena Eh Espérate que desbloqueado hay cosas Pues eso, creo que debería haber Una distinción mejor Entre Lord of the Pit Y Espíritu de la Noche Porque uno da a volar Y velocidad Y el otro da a volar Y las líneas espectrales O sea, siento que son objetos Que no vale la pena coger O sea Si merece la pena volar Vale Merece la pena volar Pero no sé En comparación a los demás objetos del pacto Aunque claro Tiene que haber objetos malos Y objetos buenos No puede haber todo bueno Eso es cierto Pero creo que alguno Al menos Espíritu de la Noche No, al menos Lord of the Pit Igual debería dar Aunque sea Tier Delay O un poquito de daño ¿Sabes? Aunque ya volar Es de por sí Una mejora muy buena O sea Estoy infravalorando mucho El hecho de volar Volar es muy top Mirad esto Es que volar es muy, muy, muy top ¡Squeezy! Estoy a tope de Tier Delay Ah, supero el Tier Delay ¿Por qué? ¿Por qué supero el Tier Delay? ¿Ey drops? ¿Has de superar el Tier? No ¿Vinky? ¿Que rompe el Tier Delay? Puede ser por airdrops ¡Oh! ¡2020! ¡Me encanta! Y me baja el multiplicador A ser 90, eh Pero no importa 2020, tío ¿Cómo han nerfeado 2020 en Repentance? ¡Oh! 1,20 ¿Por qué tengo Tier Delay? ¿Por qué sobrepaso el Cap de Tier Delay? ¿Alguien me puede explicar Por qué sobrepaso el Cap de Tier Delay? ¿Es por haber muerto? ¿Es por ser Lázaro muerto? ¿O es por airdrops? A ver, se me ocurre que es por airdrops, ¿no? Pero no sabía que te rompía el Tier Delay Puede ser Voy bastante roto, eh ¡Bief! No me vale nada Pero bueno, ¿me llevo esto? ¿Qué roto está volar? La verdad ¡Qué roto está poder volar! Necesito un poquito de daño Me vendría bien un poquito de daño extra, eh No, es of Spades No me lo voy a llevar Vale, puede estar a sala secreta Aquí, supongo Aquí Pues ok No importa que me haga daño, eh No importa que me haga daño, eh Tío, no importa que me haga daño porque tengo el corazón de alma en la otra habitación De hecho voy a entrar aquí, eh Buena sala, me ha gustado Uy, qué malas Qué malas, ¿no? Qué malas, tío Venga, vámonos Estamos rushando la partida Me siento poderoso Bueno, como siempre El mod 2 lo dejaré en el canal de Discord De IsaacMods Si queréis pasaros por allí Pero vamos, todos los mods que yo utilizo Las podéis buscar en la Workshop Yo me meto todos los días O sea, literalmente todos los días Lo primero que hago en encender el PC Abro, yo que sé Abro Crow Abro el Opera GX Abro el VoiceMeeter Abro no sé qué tal Abro el Photoshop Y lo que hago es abrir Steam Voy directo a la Workshop del Isaac A ver los mods nuevos Siempre, siempre, siempre Es lo primero que hago Vamos a entrar aquí también Joder Retro Abro 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 ¡No! ¡No! ¡Va, me lo llevo, coño! No me ha subido tier delay Y dije, bueno, como tengo el tier delay roto Igual me sube a 9, yo que sé Pero no, no ha subido Tengo que subirme el daño, eh, como sea Un champion bell o algo así aquí estaría muy bien Un tarot cloth Un de este No está mal, esto no está nada mal ¡Un caos! ¡Qué bueno! Un lucky foot No está mal tampoco, eh ¡Qué buena! ¡Joder! Hay una sala de dado por ahí Vamos a entrar aquí ¿Por qué no? Así cargamos una... Uno del wooden nickel Que no ha valido para nada, pero... Hay que intentarlo ¡Qué poderoso me siento, eh! Con el 20-20 A pesar de que tengo 4 de daño Es que realmente 20-20 No te baja el daño Te lo duplica Cuesta entenderlo, pero... Bueno, tampoco cuesta Es normal Es de cajón ¡Olé! Vale, aquí me va a salir un marimurron Y si no, aquí Coño ¿Y esa super explosión? Buenas, héroes Aquí también Un poco tonto, ¿no? ¡Ah! ¡Pero Gerier! ¡Pabila! Vale, vamos a la tienda primero No sé si coger el Lucky Foot Va, venga Lucky Foot I can see forever now Vamos a reventarla Un restock Me lo va a llevar Así voy desbloqueando ítems ¿Entendéis? ¿He hecho voz rush con este? Sí ¿Cómo me gusta Isaac, tío? De verdad No me aburro Hay temporadas en las que juego más Y otras en las que juego menos Pero te juro que no me aburro De este puto juego Me encanta Eh... Ese está muy guapo, ¿eh? Da, paso Me lo paso bien siempre Y más con mods Venga ya, hombre Me ha dado ahí Venga ya, tío Voy a llevar el mapa Eh... Goopy Mmm... No ¿Y aquí qué hay? El intruder Que está de puta madre La carne Skullback Y el cinturón Está muy bien El intruder Y la carne Pero... Vámonos Bien A por satán Vamos para abajo Tenemos mapas Me gusta Nah Para, para, para Aquí hay que tener cuidado Tengo cinco de vida solo Y estoy yendo muy yolo, ¿eh? Para la vida que tienen Para, para la vida que tengo Estoy yendo muy yolo Creyéndome fedeado Y no voy fedeado nada Ah, me pica la pierna Ah... Dios bendito Es que rico rascarse Como te pica, ¿eh? Corazones Me vendría muy bien Corazones Un corazón eterno Aquí en una caca ¿Qué tiro? Ah, ese chiquitín Que tira... Está rayando, tío ¿Qué es lo que tiro? No soy yo Ole Blastocyst Venga ya, hombre Asqueroso Y va full... Full smurfeando, tío Me tiene que dar Tonto Venga, tontitos Papafly Qué basura de ítem Papafly Estoy nervioso Pues puedo morir, ¿eh? Es que puedo morir Por hacer el tonto Corazones Nada mal Algo hemos sacado No voy a romperlas, ¿eh? Voy a dejarlas aquí Por si puedo volver Y sacarles más The tower The tower No hay nada aquí Suele haber a veces Un corazón de alma Ahí En esa En la sala En la sala de sacrificio O medio corazón de alma También Vale Voy a coger Todas las monedas Que consiga Y por aquí Joder Qué asco de enemigos Las odio ¡Ay! 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 Corazones no hay Bueno, ahí arriba Corazones, pero ¡Ay! ¡Oh! Casi me pegan Casi me calientan La cara, ¿eh? Queda alguno Vale Mi nariz Toma, tontito Suerte hacia arriba Te enrollas, nequito Y me das algo Joder Coño Que no me cargue el ojo Ah, claro Es que Me falta daño Coño, un Black Lotus Por un corazón Está increíble esto, ¿no? Va de negocio Cojonudo Quieto No me pegues Vale, esto es un 4,5 voltios Que no me interesa Adrenalina tampoco No tengo más jeringuillas Nah Bien Bien Vale, hacia abajo Que hay que desbloquear El negativo Hay que matar Una vez más A Mega Satán A Satán Eh, por aquí Voy con 4,3 de daño Si no es por el 20-20 La partida se hace Muy difícil, ¿eh? En serio Si no es por el 20-20 La partida sería Súper complicada Un corazoncito azul Aquí me vendría Muy rico, ¿no? Ah Quita de en medio, coño Bien Rugas marcadas no hay Esto es maravilloso Menos mal Menos mal que vuelo, ¿eh? Menos mal ¡Ay! Que no os pongáis nerviosos Que lo tengo controlado ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¿O aquí? Vale Something's wrong Pretty fly La tercera Bad gas Otra pretty fly ¿Y esto? Rango 5 de daño Me ha dado esto La carta ¡Ay! Que mal lo he tirado ¿No? Buenas aéreas ¡Qué paliza ¡Te estoy dando! ¡Qué paliza! Negativo Broken Ankh ¡Eh! ¿Y el negativo? ¿Tengo que matar otra vez a Satán? ¿Pero cuántas veces le he matado, coño? ¿Dónde lo puedo ver? Aquí no sale Ah, el invertido, coño Pues 1, 2 1, 2, 3 ¡Solo le he matado 3 veces! Claro, eso explica muchas cosas Solo le he matado 3 veces ¡Me falta otra! Bueno Está guapo, ¿no? Está guay el episodio Cortito, pero divertido Y el mod de Los Ángeles Lo tendréis en la Workshop En la Workshop Bueno, en la Workshop Pero en el canal de IsaacMods ¿Vale? Chicos, dejad un like Que no cuesta nada Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.